Como mujer emprendedora he tenido que desarrollar muchos músculos nuevos y he tenido que desarrollarme en muchas áreas simultáneamente que yo ni siquiera conocía. La curva de aprendizaje ha sido súper empinada. Viendo cifras, el 80% de las empresas fracasan y el 90% de las mujeres empresarias nunca llegamos a una cifra de seis cifras. Esto es increíble, porque como mujeres apasionadas, cuando construimos negocios y trabajamos con personas desde un lugar de colaboración, de generosidad, de integridad, de sostenibilidad, que son los valores que nos caracterizan, podemos llegar mucho más rápido y mucho más lejos. Gracias apps.co porque ahora somos Más Mujeres Team.